Y ya está. Voy a admitir a una persona más que está entrando en el Club de Lectura y ya empezamos. Sí, porque ya, Antonio, ya... Sí, vamos a empezar ya. Ya lo que estamos, estamos. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Lectura. Hoy, en la sesión anterior, leímos el séptimo capítulo del Niño de Pijama de Rayas. Hoy vamos a leer doble capítulo, el capítulo número 8 y el capítulo número 9 de ese libro, del Niño de Pijama de Rayas. Lo que voy a hacer ahora mismo es, voy a compartir pantalla con mi ordenador y para que lo leáis entre todos y todas juntos. A ver, avisadme cuando esté todo. ¿Está? Sí, sí. Sí, lo voy a hacer, lo voy a agrandar un poquito más para que lo veáis mejor. La letra y todo. A ver, esto, Paqui, de Murcia, puedes empezar a leer tú. ¿Ya lees? Ah, ahora mismo. Sí. ¿Leo lo que es? ¿Tú lo hago o no? Estoy compartiendo pantallas desde mi ordenador. Vale. Tienes que leer esto. La página 57. ¿Empiezo, ya Antonio? Sí, sí, empieza. Vamos a empezar, Paqui. Venga. ¿Empiezo? Sí, sí, empieza. Las dos personas de Berlín que Bruno masentraba de menos eran sus abuelos. Vivían en Berlín en un piso pequeño, cerca de los puestos de fruta y verdura. Cuando Bruno se fue a Auschwitz, su abuelo tenía casi 73 años. El abuelo tenía un restaurante en el centro de la ciudad. Y uno de los cocineros de este restaurante era el padre de Martín, un amigo de Bruno. Aunque el abuelo ya no cocinaba ni servía en mesas. Entonces le pasaba... Espera un momento que me llaman. Venga, vale. Hola, Marga. Sí. 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 Vale. Le he mandado el link y eso. Sí. No, no, le detengo. Es que Marga le he mandado el link de Planeta Fórmica a su correo. Y lo mismo tiene problemas, que se conecte con otro PC si tiene problemas. Sí, sí, sí. Sí, sí, se lo he mandado hace dos horas el enlace. Por correo. Sí. ¿No puede? Sí, sí, que se conecte con otro PC si tiene problemas y todo. Vale. Hasta luego. Sí. Puedes empezar, Paqui, a leer la página. Esta. De acuerdo. La página 58. Es el primer párrafo nada más. Ella. Por la tarde se sentaba a la barra y charlaba con los clientes. Y por la noche cenaba allí y se quedaba hasta ahora de cenar, de cerrar riendo con sus amigos. Ahora, Jesús, le toca... ¿Digo, Antonio? No, no, no. Ahora le toca el turno a Jesús. Jesús de Murcia, continúa. ¿Podéis activar el micrófono, por favor? Jesús de Murcia. Jesús, ¿estás disponible? Jesús, tenés que activar el micrófono. En la pantalla de la derecha. En la pantalla de la derecha, de todo, hay un micrófono en el icono. Tienes que activarle ahí para poder hablar. Juan. Jesús. Jesús. Jesús, te toca. Jesús, te toca a ti. Jesús, te toca a ti. Espera, que estoy emitiendo gente todavía, que aún quedan. Por favor, desactivar el micrófono, por favor, a los demás. Cruz de lectura. Si no se nos escucha nada. Juan, tenés que activar el micrófono en la esquina de la derecha. Sí, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Te toca a ti, Ana Juan. Tenés que leer donde pone la abuela. Le estoy compartiendo pantalla. La abuela parecía mucho más joven que las abuelas de otros niños. Tenía 72 años. Cuando era joven, cantaba y en sus conscientes fue cuando conoció al abuelo. Y éste le había convertido para que se casara con él. La abuela tenía el pelo largo y peligro. Y los ojos verdes. Continúa leyendo. La abuela siempre animaba a las reuniones familiares. Se sentaba al lado del piano y cantaba. Todos le pedían que cantara una canción. Pero ella decía que ya estaba mayor para cantar. Aún así, al final, se animaba. Sentaba entonces en el piano mientras cantaba. Continúa leyendo. En casa de Bruno, el momento culminante de las fiestas era cuando la abuela cantaba. Que por algún extraño motivo, siempre coincidía con el momento en que hermano abandonaba el salón. Donde estaban los espitales. Y se iba a la cocina con alguna de sus familias. El padre siempre se quedaba a escuchar. Y Bruno también. Y Bruno también. Porque nada le gustaba. Más que oír a la abuela cantar apenas mi amor. Y al final, la de los autónomos de los invitados. Ismael, te toca a ti. A la abuela le gustaba mucho pensar que Bruno o Geretti serían también unos saltitas en todos los navidades. Y fiestas de cumpleaños. Montaban una pequeña obra de acto que los tres, Bruno Geretti y la abuela, interpretaban para la madre. Y el abuelo, la abuela, era quien escribía aquellas obras de teatro. Y en ellas siempre había alguna canción. Mientras la abuela cantaba Bruno, hacía algún truco de magia. Y él bailaba. Bruno finalizaba la obra. Le sintiaba alguna poesía. Lo mejor de aquellas funciones era que la abuela hacía los disfraces para Bruno y el truco de Bruno siempre se disfrazaba. Ahora, Maricruz, te toca. Le fui a ti, pero le dije que, álame. Y en una persona sabe, me haría algo malo. Claro, que la última obra de teatro que habían interpretado terminó mal. Y mi uno todavía me acordaba con tristeza. Aunque no sabía por qué motivo, se inició la discusión. Aproximadamente una semana antes de la representación de la obra de teatro, se notaba mucho en el resumen, en la casa. Aunque el jefe de padre había ido a cenar a la casa de mi uno. Y además había nombrado a padre, comandante, padre, había dicho a mi uno que felicitara a padre. Y él lo había hecho. Aunque no entendía muy bien el motivo de esa terminación. Omiguar, os toca a vosotros. Omiguar, Castilla-La Mancha, os toca a vosotros ahora mismo, Manuel. Adelante. ¿Por dónde andamos? Me he chundido aquí. Esto es en la página 59. El día de Navidad. Ah, vale, de acuerdo. Entonces, muy bien. El día de Navidad, padre se puso el uniforme nuevo. De comandante. Y cuando la familia le vio aparecer, comenzó a aplaudir. La madre se acercó a él y lo besó en la mejilla. Los galones del uniforme fue lo que más impresionó a Bruno. Y le dejaron poner la gorra de padre un rato. El abuelo se mostró muy orgulloso de su hijo cuando lo vio. Con un nuevo uniforme. Con un nuevo uniforme. La abuela fue la única que no aparecía. Que no parecía. Impresionada. Ella no estaba de acuerdo con que su hijo fuera militar. Y el ascenso del padre al comandante no le agradó. Pero después de cenar y después de que Gartel y Bruno habían representado su nueva obra de teatro, la abuela se sentó en una butaca y miró al padre como si hubiera dado un gran disgusto. Jaca, agárate, os toca ahora mismo a vosotros. Jaca, agárate, París Vasco, adelante. Va. Sí, os toca a vosotros. Quizás me equivoqué, eso. Quizás las horas que me hacía interpretarle cuánto, cuánto eras niño, te han llevado a disfrutarte como una marioneta, dijo la abuela al padre. París continúa leyendo. Contigo aquí. Sí, por favor, madre. Por favor, madre. Sabes muy bien que no es momento de encerrarnos. Ese día, la abuela mostró tres cuerpos, pero la abuela y el padre, un día de celebración familiar que el abuelo recortaba con el día del padre fue adicto para ir a la guerra y estaba orgulloso de verlo como ayudaba al país bien esperad un momento ahora voy a ver si se han conectado algunos clubes más ahora os toca Aspadeza Galicia Aspadeza Galicia adelante adelante Gracias. Ahora le toca el turno a Paqui de Murcia. Paqui de Murcia, adelante, os toca a vosotros. En ese momento, Bruno habló. ¿Y yo? ¿Estoy guapo con mi disfraz de presentador? Preguntó Bruno. Pues porque eso era lo que llevaba aquella noche a la fiesta familiar. Estaba muy nervioso de su traje. Un traje rojo y negro de un presentador de circo. Todos miraron inmediatamente a Bruno y a su hermana Gretel. Niños, arriba, subid a vuestras sentaciones, dijo madre. ¿Por qué no podemos jugar aquí abajo? No, niños, subid a vuestras sentaciones y traed a la puerta, insistió madre. Ahora le toca Jesús. Jesús de Murcia, te toca. Adelante. Jesús de Murcia, activa el micrófono. Te toca a ti ahora. Tienes que activarlo en la esquina de la derecha de todo y hay un micrófono. Maricruz, Maricruz, te toca a ti. Maricruz de Murcia, te toca. Mi abuela continuó protestando y prestar atención a los niños. Eso es lo único que me interesa. A los soldados estar guapos con vuestro elegante uniforme. Disfrazados de hacer. Continúa. Ismael, te toca a ti. La madre volvió a insistir en que no un invierte cubriendo a su habitación. Y fue en ese momento cuando los dos obedecieron. Ismael, te toca a ti. Pero el hogar y la sustentación se sentaron en el traslado de la escalera y escuchaban lo que decían los adultos. Abajo y al final pasados, unos minutos la abuela muy enfadada recogió a su abrigo y se perciera para salir de casa y gritó. Antes de marcharse, qué vergüenza que mi propio hijo sea un patriota, gritó padre, interrumpiendo a su madre. Eso es su patriota, mira que gente viene a hacer nada de esta casa. Me dan ganas de vomitar y cuando te veo con ese uniforme me dan ganas de arrancarme los ojos, señala de la abuela. Antes de marcharse furiosa y tratar con un poltazo. Ahora te toca, Juan. Juan, te toca. Yo no había visto mucho a la abuela desde aquel día y no había podido despedirse de ella. Antes de viajar a África, pero le echaba tanto de menos que decidió escribir una carta. Continúa leyendo. Un buen día tomó papel y pluma. Se sentó y del control del glacero que se sentía en la nueva casa. Y que tenía muchas ganas de romper a su casa de venir. De ahí, le habló de la casa y de Jandil y hasta la alambrada. Y las cabañas y los pequeños edificios que había detrás de la alambrada. Y las columnas de humo y los soldados. Pero sobre todo, le habló de la gente que vivía aquí. Y les suscribí y estaban de raya y son gotas de raya. Por último, le dijo cuánto le echaba de menos. Y firmó así. Bien, hemos terminado el capítulo número 8. Ahora mismo os vamos a hacer una pregunta sobre ese capítulo. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Paqui, ¿qué parte te ha llamado la atención? Paqui, ¿qué parte te ha llamado más la atención? Lo de la casa de Bruno. ¿Qué tal te parece la abuela, la actitud de la abuela, de Bruno? Me parece un poco regular la actitud. Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Jesús, Jesús de Murcia. ¿Podréis activar el micrófono, por favor? Maricruz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Paqui, ¿qué parte te ha llamado más la atención? Paqui, ¿qué parte te parece la actitud de la abuela, de Bruno? Paqui, ¿qué tal te parece la actitud de la abuela, de Bruno? Muy bien. Aspadeza, Galicia, ¿qué tal los ha parecido este capítulo? Alcón. Sí. Mira, nos ha quedado el capítulo de la abuela, de Bruno. Que nos ha llevado el capítulo ahora. Vale. Nos vemos en la próxima. La próxima, vale. Vale. Omiguar, ¿qué tal los ha parecido este capítulo? Interesante. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Es que la abuela no le gusta nada a los militantes, por lo que significa. Jaca, Jaca Garate, ¿qué tal los ha parecido este capítulo? Muy bien. La de la abuela va a impactar. Ismael, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Es que cuando uno estuviera en la abuela. Juan, ¿qué parte, Juan, qué te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? El final. Bueno, hemos terminado de leer el capítulo número 8. Ahora mismo vamos a empezar a leer el capítulo número 9. Y, Paki, empieza tú. Déjame conmigo. Durante un tiempo, nada cambió en la subida. Nunca tenía que aguantar a Gretel, que se ponía muy antivática con él cuando estaba de mal humor. Que era casi siempre porque su hermana era tonta de remate. Y seguía queriendo volver a su casa de Berlín, aunque los recuerdos de la vida en Berlín empezaban a borrarse. Llevaba una semana sin inscribir al abuelo o a la abuela. O a la abuela. Ahora continúa Maricruz. ¿Quién es la libertad? Los hermanos continuaban en el piano y saliendo. Son en el piano y en el piano, con reuniones en el espacio de Padre, donde estaba de vivir en el piano, bajo ningún concepto y sin reflexiones. El poder de vivir en el piano, bajo ningún concepto y sin reflexiones. Y el poder de vivir en el piano, bajo ningún concepto y sin reflexiones. Y no hubiera en el mundo nadie más importante que él. Pero cuando no se estaba contando, estaba en el camino de la casa hablando en el piano. Las criadas se iban lavando, abriendo, cocinando, limpiando, subiendo, recogiendo y nunca hablaban con nadie. Cuando no se estaba contando directamente a ella. Nadie seguía en la mayor parte del cuerpo, a donde estaba en la parte del mundo, la siguiente fue desde que estuviera viendo un nuevo panorama. Ahora, ¿sota? Aún me guardo. A ver, ¿por dónde estamos? Sí. Ahí. Y Pavel. Y Pavel. Y Pavel seguía acudiendo a la casa de todas las tardes para pelar patatas, zanahoria y ponerse luego su chaqueta blanca. Se veía una pequeña cicatriz que se hizo en el accidente con el columpio, pero nunca se dirigía la palabra. Y entonces cambiaron la cosa. Padre decidió que ya era hora de que sus hijos volvieran a estudiar. Aunque a Bruno le parecía ridículo que montaran una escuela solo para dos alumnos. Pero padre, madre y padre pensaron que era necesario contratar a un profesor particular que fuera a casa los días para darle clase por las mañanas y por las tardes. Unos días después, una persona llamada Liz llegó por el camino con su viejo automóvil y comenzaron las clases. El profesor Liz era un misterio para Bruno, aunque en general se mostraba simpático y nunca se le pegaba como a su profesor anterior de Bruno. Algo en su mirada le hacía pensar que tenía mucha rabia interior, que podía liberarse de cualquier momento. Espera un momentito. Ya se conecta David. A ver si se conecta David y le damos una oportunidad a leerle, a que lo lea. Hola. Hola, David. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, David. Hola, David. Para activar el micrófono tenéis que pulsar en la esquina de la derecha de todo y veréis una cámara de vídeo y un micrófono. Tenéis que pulsar ahí para poder hablar. Estáis silenciados. Hola. 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 Vamos a esperar a que David se conecte. En la esquina de la derecha hay unos iconos que es una cámara de vídeo y un micrófono y una cruz. Tenéis que activar en la cruz y tenéis que activar el micrófono para que podáis hablar. Atendiendo aquí. Ya va a llevarse a sitio, por favor. Ahí está. Vale, vale. Sí. Vamos a continuar. Ja cagárate, os toca a vosotros. Ja cagárate de Bipúzcoa. Ja cagárate de Bipúzcoa, os toca a vosotros ahora mismo. Hola. Hola, David. Hola. ¿Qué tal? Tengo unos problemillas con el ordenador. Sí. Podéis, podéis continuar tú leyendo a David. Vale. Al profesor Lind le gustaba mucho la geografía y la historia, mientras que Bruno prefería la lectura y el dibujo. Eso no te serviría para nada, nada. Hoy en día es mucho más importante conocer mejor las ciencias sociales, insistía él, profesor. Continúa leyendo, David. En Berlín, la abuela siempre nos dejaba interpretar obras de teatro, dijo Bruno. Es en cierta ocasión. Pero tú, pero tú, pero tú, abuela, no era tu maestro, maestro, verdad, que no era tu abuela y yo soy tu maestro. Así que estudiarás las cosas que yo crea importantes y no solo las que te gustan y contestó el profesor Linds. Pero no son importantes los libros, preguntó Bruno. Sí, los libros que tratan de cosas importantes, explicó él, profesor Linds. Pero no los libros de cuentos, los libros sobre cosas que nunca han pasado. No haber que sabes tú de tu historia, joven. Ismael, te toca a ti. Bueno, sé que nací el 15 de abril del 34. No me refiero a tu historia personal. Me refiero a las historias de quién eres y de dónde vives, a tu patrimonio familiar, a tu patria de aquí, a la de tus padres. Bueno, reflexión, no, no estaba muy seguro de tener una patria porque aunque la casa de Berlín era grande y cómoda, no había muchos jardines. Y también sabía que sabía que sus padres. Continúa leyendo. No eran los propietarios de Acevit, aunque allí había mucha tierra. Juan, Juan, te toca a ti. Juan, de Murcia, adelante. No sé mucho de historia, pero sí sé algo de la edad media. Me gustan las historias de caballeros, aventuras y exploraciones, contestó Bruno. Bueno, entonces, eso es lo que tengo que cambiar, no leer libros de cuentos ni enseñarte más sobre tus sueños, dijo. Jesús, de Murcia, te toca a ti. Jesús, tenés que activar arriba del todo de la derecha el micrófono para poder participar. Antonio. Sí. Me he tenido que concentrar. ¿En qué página estamos? Ahora mismo estamos en la página 66. Vale. Jesús, tenés que activar el micrófono en la esquina de la derecha, que verás una cámara de vídeo y un micrófono para poder participar. En el ordenador estoy compartiendo pantalla para poder, Jesús Javier, del centro de Mairena de Murcia. Vamos a dar el turno a Paqui, Paqui de Murcia. Te toca a ti. Bruno se mostró satisfecho. Pensó que daría una explicación sobre... Porque he visto demasiado tarde a todos los de su casa y dije que se saca de tu carta de espantoso. Un día más tarde, estando solo en su elección, Bruno empezó a pensar en todo lo que le gustaba hacer en su antigua casa y no podía repetir en el sube. La mayoría de cosas no había podido hacerlas porque ya no tenía amigos con quienes divertirse y Gretel nunca jugaba con él. Pero había una cosa que sí podía realizar solo y que siempre hacía en Berlín. Jugaba a esperadores. ¿Sigo, Antonio? Sí, sigue leyendo. Cuando Bruno era pequeño, le gustaba explorar. Cuando vivía en Berlín, lo conocía todo y podía encontrar todo lo que quisiera, incluso con los ojos vendados. En Auschwitz estaba todo por explorar. Así que pensó que le había llegado el momento de empezar a explorar. Continúa leyendo. Sí, el último parrajo yo. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la gama y cogió un abrigo y un par de botas viejas y se preparó para salir de la casa. Eh, David, te toca a ti. David. Voy, 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 voy. Sí. ¿Dónde está? En la final de la página 66. No tenía sentido explorar dentro de aquella casa. No era como la de Berlín, que tenía muchos fruncones y estrellas. Con cuartitos. Aquella casa era maravillosa, malísima, para explorar. Si quería jugar a los exploradores, tendría que salir fuera. Sigue leyendo. ¿Digo? Sí. Bruno llevaba meses mirando por la ventana de su dormitorio y contemplando el jardín, la alta alambrada, las cosas, edificios que había detrás y la gente que vivía allí con sus pijamas de rayas. Y aunque observaba mucho a esas personas, con su pijama de rayas nunca se había preguntado qué significaba todo eso. Era una especie de ciudad diferente, cuyos habitantes vivían, trabajaban, trabajaban juntos, separados de la casa donde vivía Bruno. Todas las personas de ese campo llevaban la misma ropa, aquellas pijamas y gorras de rayas y todas las personas que paseaban por la casa de Bruno llevaban uniformes con muchos adornos, llevaban armas y siempre estaban muy serias. Bruno se preguntaba sobre quiénes tenían que llevar el pijama de rayas y quiénes el uniforme, dónde estaba exactamente la diferencia y quién decidía quiénes llevaban el pijama de rayas y quiénes llevaban el uniforme. En Maricruz, en Maricruz, os toca. A veces los dos grupos se les piaban y uno había visto muchas veces a personas con un uniforme. El pijama de rayas y los dos grupos se les dio cuenta de que eran ellas quienes mandaban a los que llevaban el pijama de rayas. Los que fijamas de rayas se ponían en posición de cumbres cuando se les afectaban los bandados. Y a veces se caían a suelo y no podían levantarse el periante y llevárselo. Los padres pasaban a los helados muchas veces, pero nunca había invitado a nadie de los helados a venir a casa. Ahora, Ismael, te toca. A veces algunos soldados se quedaban a cenar en casa de Bruno. Cuando venían a él se servían muchas bebidas espumosas. Y cuando los retributos uno terminaban en el poste, los mayores los mandaban a dormir. Entonces se oía mucho ruido abajo y también cantaban, aunque muy mal a padre y madre usaban la campiña. Aunque aquellos soldados nunca habían invitado a cenar en ninguna de las pijamas de rayas. Juan, te toca. Juan, adelante. Bueno, uno decidió salir de casa. Mirase a la derecha hasta donde descansaba la vista. Y vio que la acta de empleada era muy didáctica. Y se alegró de que así fuera. Aquello significaba que él no sabía que había más allá y podía ponerse a andar para averiguarle. Y no sabía que él no sabía que era una de las pijamas. Y eso consistía. Y no sabía que él no sabía que la gente había más allá y podía ser el problema. uno de los dos veces contentando cuando se enfató el banco de la placa pero sin saber qué poner la placa y yo ahí sentí a probar que la placa yo no sé que es importante solo era una pequeña placa de blanco os toca a vosotros en la página 68 donde pone en la placa en la placa en la placa en la placa estaba escrito lo siguiente osequiado con motivo de la inauguración del campo de Orbit junio de 1940 estiró el brazo y la tocó el bronce estaba muy frío así que afancó rápidamente respiró hondo y inició su excursión lo único lo único que Bruno intentaba no pensar era que tanto madre como padre le habían avisado en muchas ocasiones que estaba prohibido pasear en aquella dirección que estaba prohibido acercarse a la placa del campo y sobre todo de Norbit estaba prohibido explorar sin excepción hemos terminado de leer el capítulo 9 ¿qué tal os ha parecido Paqui? ese capítulo a mí bien me pareció ¿qué parte te ha llamado más la atención? en el capítulo 8 y 9 David ¿qué tal te ha parecido este capítulo? muy bien ¿qué parte te ha llamado más la atención? la 8 y el 9 yo también también ¿qué? o mi guard os ha parecido ese capítulo me había gustado en la parte que dice ¿quién decide quién tiene que tener el pijama de raya y el uniforme? Jesús ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? Jesús Javier ¿qué parte te ha llamado más la atención? Jesús Javier ¿ha elegido Javier? ¿es clara? ¿cuánta eres? Juan ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? bien ¿qué parte te ha llamado más la atención? Jesús Javier ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? bien ¿qué parte te ha llamado más la atención? Jesús Javier el 9 bueno ya hemos terminado de leer capítulo número 9 ahora mismo os voy a decir la próxima fecha de clara y lectura sí la próxima fecha es el día 5 de mayo 5 de mayo y leeremos el capítulo número 10 vale 5 de mayo a las 4 de la tarde y vamos a leer el capítulo número 10 venido con pijama rayas Antonio a las 4 de la tarde y y y y y y y y ¡Gracias!